Novena al Espíritu Santo, novena de Pentecostés Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día noveno, unidos en oración. Oremos para que el Espíritu de unidad pueda reinar en nuestros hogares, ciudades, naciones, iglesias, comunidades religiosas y entre todos los cristianos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. En el Cenáculo y durante los nueve días, entre la Ascensión y Pentecostés, los discípulos perseveraron en oración como un cuerpo unido en compañía de María. Nosotros también nos hemos unido con María y muchos otros, cercanos y lejanos, mientras rezamos esta novena. Querida María, al unirnos a ti este Pentecostés como un solo cuerpo para invocar la presencia del Espíritu en nosotros, pedimos especialmente por la sanación de toda división en nuestras vidas, familias, comunidades, en la iglesia y en todo el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, renueva tus maravillas en nuestros días, como un nuevo Pentecostés. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Jesús Hijo Eterno del Padre, Redentor del Mundo. Sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo, amor infinito del uno y del otro. Santificanos. Trinidad Santa. Oyenos. Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, entra en nuestros corazones. Espíritu Santo que eres igual al Padre y al Hijo, entra en nuestros corazones. Promesa del Padre, ten piedad de nosotros. Rayo de luz celeste, ten piedad de nosotros. Autor de todo bien, ten piedad de nosotros. Fuente de agua viva, ten piedad de nosotros. Fuego abrazador, ten piedad de nosotros. Caridad ardiente, ten piedad de nosotros. Unción espiritual, ten piedad de nosotros. Espíritu del amor y la verdad, ten piedad de nosotros. Espíritu de la sabiduría y del entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fuerza, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y de oración, ten piedad de nosotros. Espíritu de paz y de dulzura, ten piedad de nosotros. Espíritu de modestia e inocencia, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, Consolador, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, Santificador, ten piedad de nosotros Espíritu Santo que gobierna la Iglesia, ten piedad de nosotros Don de Dios Altísimo, ten piedad de nosotros Espíritu que llenas el Universo, ten piedad de nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, inspira en nosotros el horror al pecado, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, derrama tu luz en nuestras almas Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, abrázanos con la llama de tu amor Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, ábrenos al tesoro de tus gracias Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, guíanos en el camino de la salvación Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, concédenos el único conocimiento necesario Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, inspira en nosotros la práctica del bien Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, concédenos los méritos de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu justicia Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, sé tú nuestra recompensa eterna Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Endíanos tu Espíritu Santo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción Concédenos, oh Padre misericordioso Que tu Espíritu Divino nos ilumine, inflame y purifique Para que nos penetre con su rocío celestial Y nos permita dar abundante fruto Con buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Novena al Espíritu Santo Novena de Pentecostés Ilumíname Señor con tu Espíritu Ilumíname Señor con tu Espíritu Ilumíname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Gloria a Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor con tu Espíritu Aquí en mi corazón Señor con tu Espíritu